Por fin, estamos a solo unas pocas horas para el estreno La página oficial acaba de actualizar los horarios que le corresponderían a este capítulo número 3 de la segunda temporada Pero antes, te recuerdo una vez más que el capítulo será subido con subtítulos al español en mi canal secundario Jesus Enpai Te recomiendo estar suscrito y actives la campanita para que cuando salga el capítulo Te llegue una notificación a tu dispositivo móvil o computadora Bueno, en este video en particular te traigo los horarios aproximados para que estés pendiente del estreno del capítulo Además de un recopilatorio de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el mundo de Dragon Ball Así que comencemos, vamos por lo más reciente El nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes Si entramos a la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Heroes Vamos a encontrar que ya han colocado la fecha oficial de estreno junto con el horario El cual indica que será este viernes 22 de mayo alrededor del mediodía en Japón La misma página afirma que el capítulo será lanzado aproximadamente a esa hora Pero por la diferencia horaria de Latinoamérica con Japón Pues a nosotros nos tocaría poder disfrutar del episodio un día antes El jueves 21 de mayo desde la noche A continuación vamos con los horarios por países Para Argentina y Brasil el capítulo estaría llegando aproximadamente a la medianoche Para Bolivia a las 11 de la noche De la misma manera para Chile Recuerden que esto es para el día de mañana 21 de mayo Para Colombia estaría llegando aproximadamente a las 10 de la noche Y de la misma manera para Costa Rica Recuerden que estos solamente son los horarios aproximados para el capítulo en japonés El capítulo subtitulado llegará unas 2 o 3 horas después Aunque con mayor seguridad lo tendrás ya disponible al día siguiente cuando te levantes Para Cuba a las 11 de la noche Ecuador a las 10 España 4 de la mañana El Salvador a las 9 de la noche De la misma manera que en Guatemala y Honduras Para México a las 10 de la noche Nicaragua a las 9 Panamá y Perú a las 10 Portugal a las 4 o 3 de la mañana aproximadamente Puerto Rico 11 de la noche República Dominicana a las 10 Y finalmente Uruguay y Venezuela a las 11 de la noche Así que ya lo saben Estos son los horarios aproximados Les recuerdo Son horarios aproximados Así que les recomiendo estar atentos más o menos a esta hora O que se pasen por el canal aproximadamente a esta hora Y seguramente con algo de suerte ya encontrarás el capítulo completo Y de la misma manera un adelanto del próximo capítulo El cual estará narrado por mí Mostrando lo que veríamos en los próximos capítulos Bueno, recuerda que lo que se viene a Dragon Ball Heroes Al próximo capítulo Será algo muy interesante El posible reencuentro de Goku con Bardock Claro, esto solamente lo vimos en el trailer del videojuego No sabemos realmente si ocurrirá en la serie del anime promocional Recordemos que han habido un montón de ocasiones En que han obviado muchas cosas que sucedieron en los trailers No sé si pasará lo mismo con esto Pero lo que sí te puedo asegurar Es que vamos a ver tanto a Tarles A Bojack, al Dr. W A Towa, al Super Android 21 A Metal Cooler A Fu Todos ellos que aparecieron de alguna manera u otra en el trailer Y también te los mencioné previamente en un scan que te compartí hace ya varios días atrás Recuerda, aunque Dragon Ball Heroes no es canon Nos ofrece un mundo lleno de posibilidades En donde ciertas situaciones que serían imposibles de ver en acción en Dragon Ball Super Aquí se vuelven realidad Tal es el caso del futuro reencuentro entre Goku y Bardock El trailer del capítulo 23 de este anime ya está disponible también Lo puedes ver en mi canal secundario Y de manera rápida se puede ver la interacción entre padre e hijo La última vez que vimos estos dos personajes juntos Fue en la película de Dragon Ball Super Broly En donde Bardock se despidió de Goku antes de que el planeta Vegeta deje de existir Y también el capítulo pasado de Dragon Ball Heroes Nos dejó con la duda de saber si Bills podría absorber toda la energía del árbol del universo El tiempo necesario que Goku derrote a Fu Pues parecía que ni con todo el poder de este dios sería suficiente Así que Goku, Goku Zeno, Vegeta, Vegeta Zeno, Trunks Deben pensar de una manera eficaz como detener a Fu y sus planes malévolos en el poco tiempo que tienen Pero claro, tal cual anunció en la sinopsis Llegarán nuevos villanos para apoyar a Fu Uno de esos sería el Dr. W Que por las iniciales sugerimos que pueda tratarse del Dr. Willow Al menos que haya otro Dr. W en la franquicia Así que técnicamente es una referencia al ya conocido Dr. Willow Y ahora los Guerreros Z, guiados por Toki Toki Se encargarán de seguir a Fu Cuando finalmente llegarán a un planeta desconocido Fuertes enemigos se aparecen en su camino Y al mismo tiempo Goku y Vegeta Zeno también tienen una investigación adicional en el infierno Donde serán ellos quienes encontrarán con un misterioso hombre cuyo nombre es el Dr. W Eso por la parte de la patrulla del tiempo Zeno Pero por la parte de Goku y Vegeta de Super Serán ellos quienes tendrán la desdicha de encontrarse con los antiguos villanos Como Tarles, como Boyard y otros más Bueno, hasta aquí un breve resumen de lo que veríamos en el próximo capítulo Ahora, vamos con otra reciente noticia Y esta sin duda es sobre el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super El número 60 El episodio como cada mes Llegó a la revista Upjump y a la página web de Manga Plus Paiso Asia Toyotaro prometió que no detendría la producción de la trama de la patrulla galáctica Pese al coronavirus Y tal cual lo dijo Este reciente capítulo 60 de Dragon Ball Super Titulado como el error del cálculo de Merus Haciendo referencia al personaje que entrenó a Goku antes del encuentro contra Moro Fue Merus quien reveló que Goku no domina lamentablemente el ultra instinto Sino una fase inicial poco inestable llamada ultra instinto señal Por esta razón, Goku apresuró la pelea contra Moro Para aprovechar toda su energía antes de agotarse Goku por lo pronto hizo tiempo para que Vegeta llegue a la tierra Moro, como se mencionó hace algunos días atrás También liberó todo su poder para enfrentarse al ultra instinto de Goku El resultado al final fue la victoria de Moro No obstante, los guerreros Z también han quedado sorprendidos por la dura batalla Que han tenido ambos guerreros Mientras tanto en el planeta de Beagles Whis y Merus también observaban el combate Y se estaban dando cuenta de que Goku tarde o temprano estaría destinado a perder Lo bueno de todo este capítulo es que al final Vegeta consiguió dominar la teletransportación en el planeta Yadrat Y con ello llegó a tiempo al planeta Tierra El gran maestro Pibara admitió que el príncipe de los Saiyajins Es un genio del esfuerzo Alabando su perseverancia en el entrenamiento Y ahora dejando de lado el manga de Dragon Ball Super y el anime de héroes ¿Alguno recuerda a Yuya Takahashi? El legendario animador de Dragon Ball Quien hizo posiblemente las mejores escenas en todo el anime de Dragon Ball Super Junto a Nautoshi Shida Pues Takahashi se ha creado un canal de YouTube Siendo conocido por su trabajo en el anime Su canal de YouTube está dirigido a los profesionales de animación Hay más cosas por conocer de Dragon Ball Super sin duda alguna Y uno de los colaboradores de Toy Animation Acaba de publicar un clip en el que observamos las líneas más básicas de cómo se hizo la pelea contra Broly El Saiyajin legendario Yuya Takahashi debutó en la franquicia como supervisor de animación en el capítulo 114 de Dragon Ball Super Donde Goku se enfrentó a Kale y Caulifla Takahashi recurrió a YouTube para revelar el boceto de animación de Dragon Ball Super No se aprecian los rostros ni el paisaje Sino solo un montón de garabatos Quienes vieron la película pudieron identificar a qué parte corresponde esta animación El artista creó su propio canal de YouTube Para enseñar a otros artistas cómo hacer animación Y es impresionante ver el trabajo que se incluyó en un clip de animación tan breve De hecho creo que dura más de media hora Debes verlo de todas maneras Takahashi le ha dado a los fanáticos de Dragon Ball Super Una mejor apreciación de lo que implica hacer un anime Y vaya que es recontra complicado Al menos esa es mi percepción Y bueno amigos Estas serían todas las más recientes novedades que involucran al mundo de Dragon Ball Las recuerdo una vez más Mañana se estrena el tan aclamado capítulo de Dragon Ball Heroes Y no te lo puedes perder por nada del mundo Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!